Música Recuerden a los maleantes, a la vista, antes de cantantes, hubo tinta, es el Rezeguan, baby, baby one Recuerden al maleante, a la vista, antes de cantante, hubo tinta, se mueven las vistas Diosito bendice, no soy artista, empecé de aprendice Recuerden lo bien, no debo fallar, redagándola bien, me hace falta avanzar Sube las vistas, Diosito bendice, no soy artista, empecé de aprendice Hasta la fecha, por nada sorprenden, en el cuerpo tinta, historias que suceden Tantos suceden, hechos en el hood, soy de las colinas, ¿de cuál eres tú? Fuck you la puta traición, vamos con puro firme, a los que les gusta la acción Hacerme vale y no rendirme, chicos y viejos lobos, se la saben de todas a todas Pero en el primer apodo, el otro es para las morras Soy el causante, de su caída, y el pinche maleante, es de por vida Andamos de sobra, con los del inicio, y poquitas cuido, me sacarán de quicio Pasaron años, pasaron meses, subiendo escalones, y niveles Constante en la fila, esperando un turno, traigo mucha pila hasta que pegué con uno Recuerden el maleante, a la vista, antes de cantante, hubo tinta Sube las vistas, Diosito bendice, no soy artista, empecé de aprendice Recuerdenlo bien, no debo fallar, redactándola bien, me hace falta avanzar Sube las vistas, Diosito bendice, no soy artista, empecé de aprendice Las traiciones no son buenas, si caminas con nosotros Los perros siempre ladran, los que muerden, ya son pocos Sonado el estereo, yo ya yo bien, pero consciente, inocente, camino sin miedo Es una historia del hood, son con las que me quedo, güey Dejo el entrenado, no han enjaulado, mi buena manada, donde yo me he creado Saliendo de calle, el niño malcriado, yeah Firme con los firmes, estoy agradecido Mi familia de sangre y de barrio, estoy yo bendecido Donde he crecido, me miran pasar, haciéndome ruido, me empiezan a odiar Me dicen bandido, me empiezan a amar Me falta avanzar, cosas que contar, me apodo en grande, quiero levantar Como el de Pablo Emilio Escobar, es el Ristecuan Tan solo quiero dejarle ya las cosas claras Si van a andar hablando, entonces den la cara Solo yo quiero dejarle ya las cosas claras Si van a andar hablando, entonces den la cara Recuerden al maleante, a la vista Antes de cantante, hubo tinta Sube las vistas, Diosito bendice No soy artista, empecé de aprendice Recuérdenlo bien, no debo fallar Redactándola bien, me hace falta avanzar Sube las vistas, Diosito bendice No soy artista, empecé de aprendice No soy artista, en mi parte